Gol de Renato Cesarini, el número 5, Nardoni. Todavía los jugadores de Racing están pidiendo la posición adelantada. Renato Cesarini, 1, Racing, 0 a los 20 minutos del primer tiempo. Gizzi. Sigue Gizzi, busca el centro, muy peligroso. Díaz, gol. Gol de Racing. Un centro de Gizzi, el cabezazo de Roberto Díaz. A los 35 minutos empata Racing. Racing 1, Renato Cesarini 1. Peligro para Racing. Sigue el jugador de Renato Cesarini frente a Rodríguez. Y penal, le cometen penal a Constantino que está solo frente a Rodríguez. En una muy buena jugada. Penal que favorece a Renato Cesarini. Ciraolo. Ciraolo, gol. Gol. Gol de Renato Cesarini. Renato Cesarini.